Si bien es cierto, cuando asumo el cargo de la sugerencia, encuentro ya la compra de unos materiales para dicho asentamiento humano, lo que son tuberías para la red principal de agua y alcantarillado. Haciendo las indagaciones, iniciando ya las conversaciones con el agente municipal de la zona, el teniente gobernador y la ex agente, bueno, dice que aún está vigente, manifestaron que había un acuerdo, un acta, donde ellos se comprometen, aceptaban que el apoyo solamente contempla la red principal de alcantarillado y la red principal de agua, que las conexiones domiciliarias correspondían a los usuarios que pudieran en su momento. En todo caso, luego tendría que tramitar a la municipalidad si en algún momento pudiera haber el apoyo. Entonces, de esa manera es como se ha venido iniciando. Estamos comprados con un presupuesto inicial, un apoyo que ha salido por 42 mil soles, con la cual hemos comprado toda la tubería ya, todo está, como ustedes verán, ya toda la red principal de alcantarillado está. Tenemos toda la tubería de agua que está para instalarla. ¿Cuántos metros comprende esto? Comprende cerca de 420 metros, un aproximado. Ya, entonces esto, está pendiente del presupuesto aprobado, está pendiente la instalación de la red principal de agua. Sin embargo, ahí viene el tema de que por qué hemos dejado los trabajos en este momento, de ese apoyo. Eso que quede claro también, o sea, es un apoyo, no es un proyecto, una obra, porque no tenemos guardián. A pesar que el control técnico se ha dado, con nuestro topógrafo de la municipalidad, mi persona como sugerente de infraestructura. Estamos haciendo todo y eso, la gente que está ahí sabe el trabajo que se viene haciendo. Entonces, yo con los moradores, hemos, vinieron y visitaron en campo. Se les recomendó, ¿no?, de ver hasta qué punto podemos hacer las domiciliarias de alcantarillado. Porque esas van a salir de las cajas que están frente a la casa. Y si yo paso ya mi tubería de agua, me va a interferir. Me va a interferir que la maquinaria me haga la excavación de agua que es más cerca al frontis de las casas. Entonces, yo le he dicho, ¿qué tal si esperamos un poco? Hacemos una documentación que ya lo he presentado yo el día 10 de junio. Ya lo he presentado un presupuesto que tenemos. Sale 81 mil 800 para culminar todo el proyecto. O sea, para ponerle su caja de agua y desagüe a todas estas personas, de las cuatro manzanas, necesitamos un adicional de 81 mil 800. Más, más, aparte de los 43. Solamente para las conexiones domiciliarias. Entonces, con los 42 mil se ha logrado establecer ya todo lo que es la red troncal. Exactamente. Entonces, estamos a la espera. Si bien es cierto, los recortes presupuestales nos están afectando, pero hay que ser positivos. Y yo se lo he dicho así a aquellos moradores que han venido. Ojalá que dentro de esta semana vamos a tener alguna respuesta ya, si es posible o no. Si no fuera posible por el momento, vamos a hacer ya nuestro trabajo. A culminar, a cerrar la zanja, todo lo que es alcantarillado. Y a iniciar la zanja para instalar la red de agua, que eso está contemplado. Ok. Usted sí ha conversado con los moradores, según lo que nos manifiesta ellos. De alguna manera ha surgido este inconveniente porque en el programa que emite la municipalidad han salido moradores a agradecer la obra y la instalación domiciliaria. Cosa que es falsa entonces. Así es, mi estimado. Yo me comentaron eso, me comentaron porque realmente no lo vi. Y fui y conversé con uno de los amigos de imagen. Le digo, mi estimado, yo cuando he iniciado estos trabajos, este apoyo, o sea, he venido coordinando con la población. Ellos saben, es porque el acuerdo es de ellos. Es solamente retroncal de agua y alcantarillado. Realmente no sé cuál ha sido la finalidad de estas personas, ¿no? De llegar a ese punto porque incluso no estamos ni terminados. No sé por qué agradecen antes de, ¿no? Entonces de repente no quiero pensar que haya sido así la mala intención de ver, ¿no? Si estamos haciendo todo el esfuerzo como gestión. Como gestión estamos haciendo todo el esfuerzo con estos recortes, pero por lo menos de ir avanzando poco a poco en atender en este... Porque algunas personas sí lo han manifestado. Hace tiempo, mira cuánto tiempo tiene ese asentamiento y no tiene ni agua ni alcantarillado. Entonces algunos estaban contentos porque se estaba haciendo por lo menos ya un mismo. Ellos están agradecidos, están agradecidos. Los vecinos, lo que ellos están en desacuerdo, pues que se haya agradecido antes de... Y según lo que manifiestan, y eso también era una consulta con su persona, porque se dice que el señor Jorge Galán, que es secretario de la actual gestión, secretario general de la actual gestión, digamos, del movimiento Marce Churano, es el único que tiene instalado en su domicilio el servicio de agua. ¿Usted tiene conocimiento? ¿Él pidió una autorización? ¿Se podía utilizar ya esta red? Hasta cuando yo asumo el cargo, como les repito, ya había encontrado esto, el señor ya había hecho la instalación. Entonces, haciendo las consultas, él está en una esquina donde se está ejecutando una obra de Micaela. Entonces, lo que he podido yo consultar es que la empresa ha roto, al abrir esa calle, le ha roto lo que él tenía. Entonces, lo que ha hecho, según manifiesta el señor, es que ha cancelado para la empresa para que le haga la instalación. ¿Por qué? Porque no había retroncal, no hay, o sea, no funcionaba. ¿Qué empresa es la que estaba ahí? La consorción Micaela, que está en el momento... El señor Jorge le ha cancelado a la empresa. Dice que ha hecho él, como morador, ha hecho que le hagan su instalación hacia el buzón existente. Sabemos esto que quienes tienen por ahí, de repente, un nivel económico un poco mejor que los demás, ellos podían, agarraban hacia su instalación, pero ¿a quién van a afectar? A los que menos tienen. Entonces, no queremos que se perjudique a nadie. Entonces, yo le dije, hagamos un trabajo conjunto. Mejor que nadie lo utilice hasta que todos podamos usarlo. ¿Por qué? Porque si lo van a usar uno o dos, y el resto van a estar afectados, porque todos no tienen la capacidad de pagar cuánto cuesta para hacer una instalación domiciliaria. Son más de 500 soles. Y todos, en estas condiciones que estamos, no podemos hacerlo.